La Puerta de Oro de Santander es Barbosa, un municipio pujante y comercialmente muy destacado, ubicado a 214 kilómetros de la capital del departamento Bucaramanga. Es la entrada sur del departamento de Santander, una población aproximada de 27.968 habitantes. Cuenta con un clima promedio de 24 grados centígrados, un municipio con alturas que van desde 1.570 a 2.050 metros sobre el nivel del mar. Esto permite que su zona rural tenga una abundante producción agrícola y ganadera. La presencia de Comuldesa en este municipio, a orillas del río Suárez, y sobre la vía nacional, representa un apoyo para la región, aspecto que destaca su gerente Aquileo Parra Reyes. Nuestra oficina en la ciudad de Barbosa está ubicada en la zona bancaria, en la carrera novena de este municipio, muy central. Para este año estamos cumpliendo seis años de estar haciendo presencia en esta parte de Santander, complacidos por ser una oficina muy dinámica y estamos ubicados dentro de la más dinámica de Comuldesa. Eso nos ha permitido ir mejorando año tras año el nivel y la categoría de nuestra oficina. Contamos con 4.500 asociados. Tenemos una dinámica mensual de créditos bastante aceptable dentro de, no solo de Comuldesa, sino dentro del sector aquí financiero de la ciudad. El dinamismo que esta oficina desarrolla es producto del personal que hace parte de ella, de las actividades comerciales, empresariales y proyectos agrícolas, entre otros. Allí también los niños son beneficiados y participan de las bondades de la economía solidaria. Barbosa cuenta con el respaldo financiero necesario. Comuldesa es su mano amiga en la Puerta de Oro de Santander. Nuestro equipo a mano es muy comprometido con la organización y con el buen servicio. Eso nos ha distinguido no solo a nivel de Comuldesa, sino a nivel de las instituciones financieras de Barbosa, porque Barbosa es una ciudad que tiene gran número de instituciones financieras y cooperativas. Entonces la competencia es fuerte día a día. Pero tenemos ganado un espacio muy importante dentro de la localidad. La gente nos prefiere, nos prefiere por nuestro servicio, nos prefiere por nuestro portafolio, por nuestra amplitud, nos prefiere por la calidad que encuentra acá con nosotros. La señora Dulfay Palomino, quien lleva varios años de asociada a Comuldesa, recuerda cómo se vinculó y los motivos para hacerlo. Soy asociada de Comuldesa hace como cinco años. Toda mi familia está acá porque es una cooperativa y nos gusta. Una cooperativa para todos. Comuldesa es muy bueno, le ofrece a uno muchas cosas, le da oportunidad a uno en créditos, son intereses muy buenos y che, que se vinculen a Comuldesa igual es una entidad muy buena y como tal se dice que es cooperativa para todos. Wenceslao Sánchez es también un asociado de Comuldesa. Él recomienda e invita a que usted haga parte de esta gran empresa de economía solidaria. Yo tengo asociado aquí ya como unos seis años. Me asocié porque nadie me trajo, sino que yo vine a solicitar un préstamo y no me lo negaron, me lo hicieron de inmediato y sin tanto problema y me quedó gustando aquí la vecina. Sería bueno recomendar a otras personas que no lo hayan hecho, que lo hagan, que es una buena empresa, una buena cooperativa. Son créditos fáciles y créditos baratos. Esto es para todo el mundo, del campo y del pueblo. Nuestro municipio es netamente comercial. Se mueve mucho por el flujo de visitantes que llegan día a día a nuestro municipio, que son alrededor de 10.000 personas flotantes diarias acá en Barbosa. Entonces se mueve muchísimo por el comercio. Nuestra parte rural también es atendida por nuestros servicios, por nuestro portafolio. Tenemos muchos créditos para la siembra de caña y para trabajos en lo referente a la guayaba. Pues por los negocios, por las hartas fábricas que hay acá en el sector de producción de dulce, derivados de la guayaba. Un saludo para todos nuestros asociados a nivel de Comuldez. Y reiterarle nuestra invitación para que comparta y siga disfrutando nuestro portafolio de servicios. Dese en cuenta que Comuldez es una entidad que hace presencia en muchas ciudades de Santander y Boyacá. Y donde podamos, en cualquiera de esas oficinas, es estar en nuestra oficina donde tenemos radicada nuestra cuenta. Podemos utilizar todos nuestros servicios, realizar todas las transacciones necesarias. Entonces los invitamos. ¡Gracias!